¡Suscríbete! por miedos, por creer que va a salir bueno o feo y en realidad creo que es lo que menos importa creo que el teatro tiene algo sanador bien, bien adentro, bien decían que hacer teatro es meditar En Honduras es la primera vez que se realiza el encuentro Cervantino, ¿verdad? sobre todo porque estamos en el marco del cuarto centenario de la muerte de Cervantes y es la primera ocasión que tenemos como Escuela Nacional de Arte Dramático, el CENAR de El Salvador y la Facultad Superior de Arte Dramático de la Universidad de San Carlos de Guatemala de juntarnos, es la primera vez y para hablar de Cervantes igual ¿Para los teatros? ¿Para los teatros? Encuentro, ¿verdad? como el roce con otras culturas es bastante interesante para nosotros, es enriquecedor como personas y como artistas, o sea, enriquece nuestro proceso el crear lazos también entre países es muy importante para futuros proyectos Yo creo que una de las cosas importantes para que el teatro en la región se desarrolle es el hecho de que las instituciones que nos dedicamos a la formación en la región centroamericana podamos hermanarnos. En esta ocasión nos hermanamos a través de Cervantes, pero finalmente Cervantes se ha convertido solo en el pretexto para generar el encuentro de escuelas y ver a partir de este momento empezar a construir un trabajo en red que nos permita de una u otra manera poder tener un canal directo de distribución de nuestros espectáculos, de distribución también de la formación, poder generar intercambios. Creo que va a marcar una diferencia en la región, al menos en el tema de formación artística. Está bien, está bien, vamos a poner micro. Sí. La mano, la mano de aquí. Sería ideal que hubieran más cada año y que cada vez hubieran más países involucrados, que fueran más grandes, para que ya fueran encuentros masivos, donde pudiéramos compartir más, donde pudieran compartir más ideas sobre maneras de hacer teatro, sobre cómo es cada quien, cada quien tiene como que su propio estilo y ver cómo es cada quien. Como beneficio personal, el conocer y exponerse a nuevas experiencias, a otros tipos de montajes, ver cómo alguien puede montar a Cervantes, es este gran genio, de manera diferente y cada quien tiene como una visión bien específica de lo que quiere. Esos beneficios no los tenés en ningún lugar si no es con estos mismos encuentros que generan cultura. Generalmente no es tan fácil como parece, a pesar de que somos países que estamos cerca, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, no estamos tan conectados como podríamos. Y oportunidades como esta, en que nos reunimos, en que en un mismo espacio, en un mismo teatro, en el mismo día, nos presentamos los tres, Honduras, Guatemala, El Salvador, es algo muy bueno. Creo que cualquier cosa se puede hacer, lo que pasa es que tenemos un poco de miedo, pero si quitamos ese miedo y nos atrevemos a hacer, podría salir muchas cosas, sin fin de cosas acá, que los de acá se vayan allá con nosotros, nosotros venir más veces y movernos. Para mí es bastante grande lo que se puede hacer. El estar compartiendo con los otros países, el ver la visión que tienen ellos del teatro, la visión que nosotros tenemos, hacer una conexión, tener contactos, saber qué es lo que está pasando en El Salvador, qué es lo que está pasando en Honduras y que ellos enteren qué es lo que está pasando en Guatemala, es muy importante. Creo que así es como nosotros, los jóvenes más que todo, podemos ir creciendo, interactuando, hacer intercambios de talleres, intercambios de técnicas, intercambios de obras, porque muchas veces desconocemos obras que cada país tiene y creo que es muy importante, ha sido una experiencia muy bonita y espero que en el resto de los países siga siendo igual que aquí en Honduras. Es un honor la verdad, que nos hayan escogido a nosotros como países para comenzar con este encuentro y esperemos que se lleven la mejor impresión de nuestro país y esperamos darle lo mejor. Pues ha sido magnífica realmente. La gente de Honduras nos ha recibido con los brazos abiertos, han sido súper gentiles, nos han llevado a conocer un poco del centro en lo poco que hemos tenido libre y la gente de Guate con la que estamos compartiendo hotel también se ha portado súper bien con nosotros. Son bastante amables que, como comparten la misma pasión que nosotros, tienen maneras como parecidas de expresar, de que se siente como cierto tipo de fraternidad a pesar de que casi no nos hemos conocido, solo por el hecho de estar compartiendo escenarios y saber que estamos juntos en esto por una misma razón. Ha sido súper emocionante, no solo por el encuentro, sino también por el montaje en sí. Ha sido genial conocer gente de otras escuelas de arte que se están moviendo en Centroamérica. Es estupendamente muy bonito, no solo por conocer a otras personas, sino por el talento que ellos traen. Me pareció muy bonito, realmente nos han tratado muy bien, el CCN nos ha tratado muy bien, el hotel está impresionantemente bonito, gracias por su apoyo realmente, es un halago realmente y es bien bonito ver cómo te reciben con el cariño y con el entusiasmo que ustedes nos recibieron. Queremos agradecerle todo esto al Centro Cultural de España de cada uno de estos países, en esta ocasión particularmente al Centro Cultural de España en Tegucigalpa, que se ha dado a la tarea de impulsar... La obra se llama La Cueva de Salamanca, es un entremés de Miguel de Cervantes. Es una obra eminentemente pícara, en la que la historia cuenta cómo una señora y su criada espera que su marido se vaya para organizar una fiesta con un sacristán y un barbero. Y cómo vuelve el marido y a partir de ahí se desentraña todo un disparate de situaciones. ¿Y cómo se llama la doncella de casa? ¡Ea mamá, no seas enfadosa! ¡Cristinita se llama! ¿Qué más tienes? ¡Manias! ¡Peligrosa habilidad debe ser la vuestra! ¡Pues no teméis de la justicia! ¡La ciencia que aprendí en la Cueva! ¡Oh! ¡Jesús! ¡Qué gracia de los libros míos no sé! Bueno, el entremés del juez de los divorcios es una... probablemente una de las... de los entremeses más importantes de Cervantes, que es un pretexto para hablar sobre el problema del matrimonio, de las relaciones de pareja. Y creo que la parte fundamental es que, más allá de la puesta en escena, la riqueza está en las palabras, en el juego de palabras que utilizan los personajes para describir los conflictos en los que se encuentran. ¡Soy maldito! ¡Soy maldito! ¡Soy maldito! ¡Soy maldito! ¡¿Qué es? Se escuchó su balada. ¡Cortuos de balada y respeto y de caro! ¿Estoy tan buena como soy? ¡Ay, señora Doña Yopach! ¡Ay, pobrecito! ¡Viejo de las ganas del Venteo! ¡Qué hermosa! ¡No son celos sino cielos! ¡Más vale! ¡Mejor concierto en el divorcio! ¡Mejor! Se llama Palabra de Perro. Es una adaptación de una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes y el autor es Juan Mayorga. Es un dramaturgo español. ¿Una pesadilla? ¡No podemos dar la vista de los Juanes! ¡Toma la sociedad! ¡Soy la sociedad! ¡Soy la presidencia! ¡Soy un pachón que arrojó la cintura de su amo! Quisiera agradecer a los organizadores por darnos esta oportunidad de poder participar en este festival Cervantino. Y sería muy bueno que fuera algo constante, que siempre hubieran encuentros, que siempre hubieran festivales con diferentes temáticas, por ejemplo este que es un teatro cervantino, porque solamente así vamos a poder consolidar a un teatro centroamericano. Gracias.